La planchadora María y su primito Ramón Se fueron a merendar, sí, bajo los pinos un día Y cogió una indigestión y se puso muy malita Tuvo un niño y su carita parecía la de Ramón No vayas a merendar bajo los pinos un día No te vayas ya a pasar, no, no, lo que le pasó a María Y ya lo dijo Salomón Que el salchicho y el cariño Además de indigestión Uy, pueden producir un niño Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! La fuerza la tiene el león en la punta del cabello En la pata el ave estrucci y en la coroba el tramello En las raíces el ajo y en el sabor la cebolla La fuerza la tengo yo, ¿dónde? En la punta de la cosa, en la punta de la cosa En la punta de la cosa, en la punta de la polla Que esa no es 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 Que esa no es